Música Estamos estudiando en este mes el tema del gozo y hemos avanzado bastante sobre ese tema del gozo A partir de esta expresión de Neemías 8, versículo 10, la segunda parte que dice No se entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza Estudiamos, usted ya lo recuerda que el hebreo de ese término fortaleza es el término maos Que significa lugar fortificado, significa fortaleza Entonces estudiando nosotros todo este tema del gozo para volvernos unos expertos en gozo Lo hemos estado analizando desde el punto de vista de eso Que el gozo es precisamente una construcción, una estructura que protege, que guarda, que cuida En torno de un espacio Estudiamos entonces tres elementos que había que procurar, tres acciones a seguir Con relación a que si el gozo es lo que me protege Si cuando pierdo el gozo entro en derrota, vimos ejemplos maravillosos Entonces decidimos cosas fundamentales, tres cosas fundamentales Que íbamos a evitar a los demoledores, o sea a la gente que le roba uno el gozo O las acciones o los hábitos que le quitan a uno el gozo Íbamos a invitar a los constructores, o sea a hacer las cosas que a nosotros nos permiten crecer en el gozo Vivimos cuatro cosas de ellas Y la tercera es que íbamos a derrocar al tirano Al tirano que estaba allá adentro, porque de nada sirve que haces la estructura y te quedó por dentro el tirano Esta podría ser la cuarta cosa, pero lo tomamos como un estudio completo aparte ¿Por qué? Parece obvio, pero si vas a procurar que nadie te tumbe el muro Vas a traer los constructores y vas a hacer tu muro Y vas a sacar de adentro a lo malo Solamente falta una cosa más por hacer Para que todo sea perfecto Y es, métete Sí, porque evitaste a los que destruyen, invitaste a los que construyen, sacaste al tirano y te quedas por fuera Una característica de esto es que significa mao, significa lugar fortificado Entonces nos está hablando de un espacio Quiere decir que ahí hay seguridad Ahí tu vida está segura, protegida por el gozo Pero para que una muralla funcione Tú tienes que estar por dentro De nada sirve una muralla protectora si estás por fuera Si te sales de ese espacio Entonces lo que vamos a tratar de entender hoy es que El gozo desde la perspectiva que lo estamos estudiando Tiene que ver también con un espacio delimitado Salmos 116, 11 Este término Mictam no es del tema Pero quiero explicarles Encontrarán, creo que en seis salmos encontrarán ese término Mictam Mictam de David No está muy claro, los estudiosos no tienen claro Por qué escribían ese término Algunos eruditos, la gran mayoría Lo consideran como una joya oculta Significa una joya oculta, inclusive Martín Lutero Decía que Mictam, la traducción correcta Es una de las joyas ocultas de David El Salmos 116, 11 dice Me mostrarás la senda de la vida El camino hacia llegar allá a la vida ¿Por qué necesito ver que me muestre Dios un camino? Porque necesito llegar a un lugar que es En tu presencia hay plenitud de gozo Necesito encontrar el camino que me lleva a la presencia de Dios Porque es que el gozo no está regado por todas partes El gozo está contenido en un lugar específico Y el lugar específico es la presencia de Dios Y luego dice Delicias a tu diestra para siempre Diestra significa derecho La expresión estar a la diestra Significa estar al alcance de una mano Al alcance de un brazo O sea, en torno a Dios Es que está la plenitud de gozo Y las delicias Al alcance de la mano derecha de Dios O sea, un área Digamos de qué De un metro Un metro de radio Tal vez dos metros de diámetro El entorno Por eso Salmos 91 dice El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Ambas expresiones significan Una cercanía muy próxima Tú no sientes el calor de alguien Si no está suficientemente cerca Ni te cubres con la sombra de alguien Si no está suficientemente cerca El gozo entonces Al parecer Tiene un espacio específico En el que tú tienes que habitar El gozo es un espacio En torno a la presencia de Dios Un perímetro determinado Y por eso la Escritura entonces Tiene que Como el salmista En el mixtam de David decía Muéstreme el camino Para llegar hasta Hasta lo que estoy buscando La plenitud de gozo Que está en la presencia de Dios Y las delicias de la vida Que están al alcance Del brazo de Dios Por eso la invitación En la Escritura Del Nuevo Testamento Por ejemplo Siempre está haciendo un énfasis A que nosotros Hagamos una transición Un mover Un acercarnos Santiago 4.8 dice Acercaos a Dios Mire, un énfasis En un movimiento Una dinámica De aproximación Acercaos a Dios Y dice Y ahora cual es la consecuencia Si yo me acerco a Dios Dice Santiago Entonces Dios se acerca a mi Pecadores Limpiar las manos Y vosotros los de doble ánimo Purificar vuestros corazones Acercarnos a Dios Es lo que nos purifica Lo que nos cambia Acercarnos a Dios No solo en el Nuevo Testamento En el Antiguo Testamento En Isaías 1.18 Dios aclara aquí La gente dice No, no, no Yo tengo que dejar estas cosas Para poder me acercar a Dios Alguien me decía No, yo tengo una vida Muy desordenada Yo como voy a ir a la iglesia Yo tengo una vida Muy desordenada Es como que alguien dijera No, no Ahora que me ponga Mejor de salud Voy a ir al médico Porque que pena ir al médico A uno tan enfermo Cierto Y el Señor dice No, venga Mire, de nuevo Un énfasis En esa aproximación Venir luego Dice Jehová Y estemos a cuenta Si vuestro pecado Fueren como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Si fuesen rojos Como el carmesí Vendrán a ser como blanca lana Ese texto Lo que está diciendo Es el resumen De toda la enseñanza de hoy Dios le está diciendo Mire, ¿sabes qué? Yo ya tengo La forma de solucionar El pecado No importa Que tan negro seas No importa Que tan abundante sean Que tan terribles Sean sus pecados Yo tengo como resolverlo Pero no tengo servicio A domicilio ¿Si me entiendes? Es lo que está diciendo Tengo como solucionar Tu problema de pecado Pero tú tienes Que solucionar El problema de la distancia Eso es lo que significa Hoy Dos problemas Que hay que resolver Aparecen desde el comienzo Cuando se presentó El pecado en la humanidad Mire lo que ocurre Siempre que Dios Aparecía por el huerto Salía Adán A encontrarse con Dios Y se veían cara a cara Y se comunicaban Y luego dice Génesis 3.8 Después de haber pecado Dice Y oyeron la voz de Jehová Dios Que se paseaba en el huerto ¿Cuál era la reacción normal? Está Jehová Dios en el huerto El papá llega a la casa Su hijo consentido Oye que el papá abrió la puerta Y llegó Reacción normal del niño consentido Sale corriendo Papá Abrazarlo Lo estaba esperando Estaba desesperado por verlo Esta vez ocurre algo curioso Al aire del día Y el hombre y su mujer Se escondieron de la presencia De Jehová Dios Entre los árboles del huerto El papá abrió la puerta Entró, saludó buena Y el niño salió corriendo Y se metió abajo de la cama Mas Jehová Dios llamó al hombre Y le dijo ¿Dónde estás tú? Y él respondió Oí tu voz en el huerto Y tuve miedo Porque estaba desnudo Y me escondí A partir de ese momento El hombre ya dejó De tener comunión con Dios El deseo del corazón del hombre No fue acercarse a Dios El deseo del corazón del hombre A partir del pecado Fue alejarse de Dios Y esconderse de la relación con Dios ¿Qué trajo eso como consecuencia? Dios los echó del huerto Del Edén Y ahora El hombre se alejó de Dios Y Dios los echó del huerto Y puso un ángel Cuidando que no se volvieran a meter Entonces el hombre se alejó de Dios Y ahora Dios también se alejó del hombre Y hubo distancia Esos son los dos problemas Que le digo que la humanidad tiene Dos problemas ¿Cuáles son entonces esos dos problemas? Fácil El problema del pecado Y el problema de la distancia Dos problemas Uno tiene que ver con el otro El pecado puso distancia entre Dios y nosotros Puso distancia Mire la Biblia lo explica claramente Y en Isaías 59 dice La mano del Señor no es corta para salvar La diestra de Dios No es tan cortica El brazo de Dios es largo Ahí en torno a Él las delicias Y la plenitud es abundante El problema no es que Dios se quedó con la mano corta Ni es sordo su oído para oír Son las iniquidades de ustedes Las que los separan de su Dios Son estos pecados los que lo llevan A ocultar su rostro para no escuchar Separación, distancia El pecado pone distancia entre nosotros y Dios Mire como lo expresa también En el Nuevo Testamento del Libro de Romanos Capítulo 6, versículo 23 Dice Porque la paga del pecado es muerte Y ustedes a esta altura ya saben Que significa el término griego de muerte Separación La consecuencia del pecado es Separación Y lo vimos allí Tan pronto Adán y Eva pecaron Ya lo que apareció El deseo que apareció en su corazón Fue el de esconderse El de alejarse El de separarse La consecuencia del pecado Es la separación Es un problema grave por resolver Tenemos dos problemas Uno el del pecado Y otro el que estamos separados De Dios Ahora La buena noticia En Primera de Juan 1.7 La primera parte De Primera de Juan 1.7 La buena noticia Esto debía usted memorizarlo Es que la sangre de Jesucristo Su Hijo Nos limpia de todo Porque cada uno importa Es el desmanchador por excelencia Usted puede traer La mancha más terrible La aplican ahí La sangre de Cristo Queda Si fuesen rojos Como el carnesí Venían a ser como Blanca lana O sea El desmanchador poderoso El desmanchador poderoso Del pecado La sangre del Señor Jesucristo Entonces ¿Qué problema quedó por resolver ahora? El problema que quedó por resolver Entonces es el problema De la distancia Y es la La consecuencia que nosotros Trae el pecado Mira que interesante esto Por favor trata de tenerlo muy claro La primera consecuencia del pecado Es que nos separa de Dios En el ejemplo del papá No estoy echando indirecta Porque el fin de semana Se dio el padre En el ejemplo del papá Llega el papá a la casa Abre la puerta Y se supone que El niño salga a recibirla Si el niño Oyó que el papá llegó Y salió corriendo Y se escondió No sabes más ¿Qué te imaginas? Mire respondieron más que todas las mamás Algo hizo Algo hizo Algo hizo mal Seguro La presencia del padre Ya para él No es de gozo Y de agrado Y de alegría Si no es de juicio Porque algo hizo Entonces la primera consecuencia Cuando nosotros pecamos Es que nos separamos de Dios Cuando cometes un pecado Te estás distanciando Hay separación Entre Dios y tú Por eso ocurre Que después te es más fácil pecar Porque te estás haciendo inmune Al llamado a atención Del Espíritu de Dios Y de tu conciencia Y después es fácil pecar Porque ya estás separado de Dios El pecado Lo primero que hace Es separarte de Dios Lo primero que ocurre con eso Y el primer daño Que te produce Es que te separa de Dios Ahora Pero lo último que hace el pecado También que es Es separarte de Dios El pecado Lo primero que hace Es separarte de Dios Y lo último que hace Es que allá Cuando seas juzgado Por culpa del pecado Vas a estar eternamente Separado de Dios Como se diría en griego Separado de Dios Muerte eterna Separado de Dios Ahora lo tercero Es que finalmente El único poder que tiene el pecado Es mantenernos separados de Dios Es lo primero que hace Es lo primero que hace en nosotros Es lo último que hace en nosotros Pero sobre todo Es lo único que hace en nosotros ¿Por qué? Porque sea cual sea el pecado Que tú cometas Sea cual sea ese pecado Sea cual sea Funciona Te hace daño Te inhabilita Mientras esté separado de Dios Si vienes a Dios ¿Qué dice el Señor? Venid a mí Venid luego Y estemos a cuenta Si vuestro pecado Fuere como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Si fuesen rojos Como el carmesí Vendrán a ser como blanca lana A ver Voy a darle algunos ejemplos De cómo Dios solucionó El problema del pecado Lo tiene resuelto Pero queda pendiente De solucionar El tema de distancia El primero de los ejemplos El ejemplo del hijo pródigo Que está en Lucas capítulo 15 Ustedes la historia la conocen ¿No? El hijo menor Pide la parte de la herencia Y se va a una provincia apartada O sea Miren lo que hace Lo más lejos posible Que mi papá no me venga a buscar Se fue lo más lejos que pudo Y cuando estuvo allí Vino una gran hambre Una crisis impresionante No había nada que comer Y entonces él Tenía que pelear por algarrobas Algarrobas es Es un tipo de fruto de un árbol Con un olor terrible Los que conocen la algarroba Saben El olor tan espantoso Que tiene A zapato tenis De futbolista Una cosa espantosa Y ese Y ese Y él al menos Eso trataba de comer Lo comen los cerdos Y él estaba a ese nivel Casi de los cerdos Comiendo eso Estaba con hambre Estaba vestido con harapos Estaba sin herencia Estaba sin dinero Estaba sin comida Todos esos problemas Tenía Todos esos problemas Pero el único verdadero problema Que él tenía ¿Cuál era? Que estaba lejos del papá Porque resulta que Ese problema de vestido Que él tenía Estaba solucionado allá El papá En la casa ¿Qué le tenía? Ya listo Le tenía Vestido nuevo Anillo nuevo Calzado ¿Comida había? Había un becerro gordo Para comerse Entre una familia Comen Comen Una ternera La llanera Para ellos solos Había hasta música Y fiesta Había Todo estaba resuelto Pero estaba resuelto Aquí Y él estaba Aquí Él estaba aquí Todo estaba resuelto Todo lo tenía resuelto El padre Pero él no experimentó Esa solución A sus problemas A su situación Hasta que dijo Me levantaré E iré a mi padre O sea Cuando él dijo ahí Él no dijo Voy a solucionar Mis problemas Y todo El problema del pecado Lo soluciona él Mire el discurso Que él planeó Él dijo Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti No soy digno De ser llamado tu hijo O sea Mi papá Con su perdón Va a solucionar El problema de mi pecado ¿Correcto? Pero yo tengo que solucionar ¿Cuál problema? El de la distancia O el papá vino a buscarlo O pasó a recogerlo O mandó al compadre Que lo trajera O alguna cosa No, no O le mandó un mercadito Mamás O le recogió una plantita Y le hizo un girito O le mandó una ayudita Para allá Donde está Porque se la buscó Porque está allá En las consecuencias De lo que se buscó Le mandó la cajita Con comida ¿Seguro? No, no, no Esperó que él El problema de la distancia Lo solucionó Y cuando lo solucionó Estuvo disfrutando En su casa De la comunión Con el papá De la comida Del vestido Del anillo Del calzado Todo estaba solucionado Estaba resuelto Había un problema Para resolver El papá resolvió El problema del perdón Padre He pecado contra el cielo Y contra ti No se ha llamado tu hijo ¿Y qué hizo el papá? Lo abrazó Eso significa que lo perdonó O sea Yo resolví el problema De tu error El problema de tus equivocaciones Yo lo resuelvo Pero ¿A quién le tocó Resolver el problema De la distancia? Al hijo Le tocó resolver El problema de la distancia Mira En Juan capítulo 8 Sorprendió a una mujer Con un tipo Que no era el esposo Estaba adulterando Y la agarraron Y la llevaron Y yo creo que De pronto Instado por el mismo Espíritu Santo Ocurrió algo Que hicieron Por una trampa Jesús Dijo Vamos a apedrar A esta señora Vamos a matarla Por X o Y motivos Yo siempre he analizado Que ahí debe haber Más de un motivo Para que uno sea capaz De matar a alguien A piedra ¿Cierto? Me imagino que los familiares De la esposa engañada Tal vez ¿Cierto? O los familiares Del esposo engañado O el mismo esposo engañado ¿Cierto? Y los demás ¿Por qué? ¿De dónde sale una multitud? Y los otros ¿Por qué Se meten en ese juicio? Yo creo que también Más de uno Que de pronto Estaba interesada La señora Y la señora La había despreciado Y a mí si no Y con este sí quiso Y ese me la paga Y más de un rencor De por medio Otra temerosa Y que después siguiera Con el marido de ella Un montón de motivaciones Que tenían que ver Con ellos mismos Más que con lo que La señora hizo Y la agarraron La llevaron del pelo Alada La maltrataron Se desnuda La golpean Y la llevan Para matarla Y alguien Tiene una idea Muy astuta Dice Antes de matarla Pues como que Le aprovecho Aquí a este asesinato Llevémosela A Jesús Al Rabino Jesús Y le decimos Que ¿Qué hacemos? Él está arrinconado Porque si él dice No la maten Está contradiciendo La ley Que Moisés escribió Entonces lo podemos Matar de una vez Él también Lo podemos apedrear Por contradecir la ley Y si él dice Mátenla Pues vamos Y la matamos Porque él nos mandó Y él es el culpable De ese asesinato Entonces pierde por A Y pierde por B ¿Cierto? Entonces la llevan Ante Jesús Con esa mala intención De acercar a Jesús Sin darse cuenta Ellos ¿Qué estaban ¿Ellos qué estaban haciendo? Agarraba a la mujer Y le dijeron Llevémosela a Jesús ¿Qué estaban haciendo? Estaban cayendo en la trampa Estaban acercándosela a Jesús A esa mujer Que había pecado Resolvió el problema De la distancia Y Jesús resolvió El problema del pecado Dijo El que esté sin pecado Pues tira la primera piedra Y después que se fueron todos El único que tenía derecho A tirar la piedra Era Jesús Que no tenía pecado Y le dijo Ni yo te condeno Vete Y no peques más El problema del pecado Cristo lo tenía resuelto Pero tuvieron que traérsela ¿Qué mujer tan de buenas? Porque donde la peden Sin ese deseo Hacer trampa A ver Mire el error En Juan 21 Nos narra Como Pedro Se reencuentra con Jesús Y lo lindo De esta narración Es muy curioso Dice que cuando Jesús vino a la playa Dijo Hijitos Tienen algo de comer Pedro estaba como siempre Malgeniado Dijo Ah Toda la noche pescando No Pescaban ahí viene este Dice que si tenemos algo de comer Y Juan le dijo Ese que está hablando Es el Señor Jesús Cuando Pedro supo Que era el Señor Jesús Se lanzó al agua Muchas dicen Que se iba a suicidar Otros dicen Que El narrador dice Porque se había despojado De la ropa Muchas razones Pero después nos encuentra Encontramos a Jesús Hablando con Pedro Antes que los otros lleguen Entonces lo que Jesús Realmente hace Es que Cuando supo que era Jesús No esperó A que el barco Fuera Acercado hasta la playa No sé si le pasó Alguna vez A usted Del Rosario O algo De que llega De barquito Ahí Cierto Y usted ve Esa playa tan bonita Cierto Una vez tan emocionante Y la playa Allá Y quiere coger El mejor puesto Y usted nos va tirando Y yo le cree De que estaba Que estaba cerquita No sé si le pasó Para que no le pase Mejor espere Que el barco Atraca Y ahí se va Pero Pedro Buen nadador Parece que salió A tiempo Lo cierto A diferencia de Judas Que Judas Por la culpa Por la culpa Que tenía También salió Corriendo Pero para donde Salió corriendo Judas Alguien recuerda Para donde Los sacerdotes A reparar Su pecado Si me entiendes Ahí le dieron Treinta monedas De plata Por entregar A Jesús Y cuando se dio cuenta Que Jesús Iba a ser crucificado Yo opino Que él realmente No quería Que lo crucificaran Quería usarlo Como una especie De motivo Para la insubordinación Del pueblo Y las cosas Le salieron mal Entonces Él cogió Las monedas Y quiso resolver ¿Cuál problema Quiso resolver Judas? El del pecado Yo pequé Al vender al maestro Por treinta piezas Le devuelvo la plata A los sacerdotes Que me habían dado Esta plata Y yo resuelvo El problema del pecado ¿Con eso Resolvió el problema? Nada Ahora la diferencia Es que ahora Estaba pecando Pero gratis No era ninguna Otra diferencia Devolvió el dinero Él quiso resolver El problema del pecado Y corrió Para donde no era Donde los sacerdotes Y después De que se dio cuenta Que no logró nada Corrió por allá Un árbol Y se ahorcó Y al leer Todas las narraciones Parece que se ahorcó Eso todo le salía mal A ese Judas Fuera de eso Se cogió un mal árbol O un mal lazo Se reventó Parece Y el árbol Estaba en un abismo Y cayó por debajo Y se estalló O sea No se supo Ni matar bien O sea El tipo No le salía bien Ni una suma Y él trató De resolver El problema del pecado A diferencia de Pedro Que Pedro no quiso resolver El problema del pecado Él se tira al agua Es el primero Es el primero Que se encuentra con Jesús Pedro no se puso A resolver El problema del pecado Él resolvió El problema De la distancia Y ahora que ya Solucionó el problema De distancia Estando frente a Jesús Jesús resolvió El problema del pecado Lo resuelve No solamente espiritualmente Sino emocionalmente Tres veces lo había negado Y Jesús le dice Pedro me amas Y Pedro le responde rápido El todo respondía rápido Pedro era el primero Que quería ganarle a todo el mundo Así son los Pedro Entonces le dijo Entonces le dijo Si señor te amo Y Jesús le dijo La segunda vez Pedro de verdad me amas Entonces ya lo pensó Un poquito más Dijo Si claro señor Yo te amo Y Jesús lo mira Y le dice De verdad Pedro me amas Se descontroló Pedro Empezó allá y dijo Señor que usted lo sabe todo Usted sabe que Jesús simplemente Estaba permitiendo Que ese que lo había negado Tres veces Le confesara su amor Tres veces también Para que emocionalmente Él se sintiera sano Fue un reencuentro maravilloso Jesús sabrá Cómo resolver El problema emocional Tuyo El problema del pecado Las consecuencias Que el pecado ha causado En tu alma En tu espíritu En tus sentimientos Será que él no sabe Tratar eso Él se encarga De resolver eso Todas las consecuencias Que el pecado haya causado En tu vida Él lo sabe resolver Lo que no tiene Es servicio a domicilio Entonces él se tuvo Que lanzar Y no correr Sino nadar Y llegar hasta Jesús Usted puede venir Corriendo Arrastrándose Nadando Volando Como sea capaz Pero llegue Llegue Que el problema Del pecado Dios lo tiene Resuelto Porque la sangre De Jesucristo Su Hijo Nos limpia De todo pecado Y él sabe Librarte no solo Del pecado Sino todo el daño Que el pecado Haya causado en ti Porque es que el pecado Causa otros daños El pecado te afecta En tu estima En tu valoración En tus planes En tus sueños En tus relaciones Él sabe sanar Todo eso Pero tú tienes que acercarte A él Es la única condición Mira lo que pasó También con estos dos hombres Tomaron a dos ladrones Y para avergonzar A Jesús Para decir Bueno vamos a Juzgar maleantes Cierto Para humillar más a Jesús Lo crucifican En medio de dos ladrones Ambos igual de ladrones La tradición La tradición es muy curiosa La tradición dice Que había un ladrón malo Y había un ladrón bueno Lo he dicho tantas veces Pero me parece tan cómico Será que usted Se da cuenta Que le robaron el celular En el metro En el metro de línea Cierto Y sería un ladrón malo O un ladrón bueno Pues bueno Pero para robar Porque usted no se dio ni cuenta A qué hora le robaron Entonces ya le ha inventado Que se llamaba Y es que San Dimas San Dimas Imagínese Ya le tienen hasta nombre Tradicionalmente Que tal vez entonces Ya nos falta que diga Que tal vez era Que le robaba a los ricos Para repartirle A los necesitados A los pobres Entonces era Una especie de versión De los bosques de Sherwood De Robin Hood Cierto Que iba y le robaba A los ricos Y repartía a los pobres Y más tarde terminó Vendiendo fue helados Pero Pero era una especie De Robin Hood Entonces eso Según eso era No eran Dos ladrones Igual de ladrones Tan ladrones eran Tan ladrones eran Que este otro Dando salas de vivo Dijo Voy a provocar a este Para que nos baje Y tan nos baje Nos volamos Tan tramposos eran Que querían engañar a Jesús Muriéndose Estaba muriéndose Y el tipo mirando A ver qué torcido hacía Muriéndose Tan ladrones eran Que el otro Llegó y le dijo Hermano Es que nosotros Realmente estamos Residiendo Es lo que nos merecemos Hermano Nos merecemos otra cosa Y no que nos maten Por ladrones Sin el manoteo Porque estaba así ¿No? Los antandreanos Nos amarran Y quedamos mudos Usted sabe ¿No? Él diría Bueno Pero Pero Él mismo Reconoce Que es tan malo Que merece estar allí Sin embargo Fue un hombre afortunado Porque resulta Que vinieron Y lo crucificaron Al lado de Jesús Imaginen Que el tipo digan No Lo vamos a crucificar La semana entrante Le dieron una semana Más de vida Le hacen un daño Es más Lo dejan libre Le hacen un daño Nunca se arrepiente Sigue de ladrón Toda la vida Ahora Después de que usted Lo suelten de una cruz ¿Qué es lo primero Que usted hace? Sale uno corriendo Hermano No lo vuelven a ver Por ahí En ese pueblo En esa ciudad Eso no se deja Volver a ver Nunca Medio se baja Y ahí Eso uno se desaparece Se aleja todavía más Él no se alejó De Jesús No porque fuera Un hombre sabio No porque él tomó La decisión No porque estaba Amarradito Y se le fue arrimando A Jesús No Él no se fue Porque estaba ahí Amarrado a la cruz Donde esté suelto Se vuela Pero las circunstancias Fueron tan especiales Con él Que terminó Estando cerca Él no pudo arreglar El problema De su pecado Pero le solucionaron El problema De la distancia Y lo crucificaron Ahí al lado de Jesús Y entonces dijo Jesús Yo reconozco Que tú eres el rey Y cuando vengas A reinar Acuérdate de mí Jesús le dijo Hoy mismo Estarás conmigo En el paraíso ¿Qué pasó Con el problema Del pecado? ¿Quedó resuelto? ¿O es que vamos A tener ladrones Allá en el paraíso? Aquí está uno aquí Uno ya también Uno cuidándose Todo el tiempo Está pendiente De la puerta ¿Quién cogió mi arpa? ¿Quién cogió mi arpa? No, no Como cuenta Que vamos a estar ahí Es que con una bata blanca Así con arpita Absurdo ¿Qué cosa tan absurda? Pero Cristo resolvió El problema Del pecado En la vida De ese hombre Porque le resolvieron El problema De la distancia ¿Están entendiendo Cuál es la diferencia? ¿Cómo operan Estas cosas? Ahora ¿Cuál es El problema Que nosotros Tenemos por resolver El de la El pecado Se resolvió Con la muerte De Cristo En la cruz Pero La buena noticia La verdadera Y fundamental Noticia Se llama El evangelio El evangelio Significa eso Buena noticia ¿Cuál es la gran Buena noticia? El evangelio La buena noticia Es que El problema Del pecado Fue resuelto Y por haber sido Resuelto El problema Del pecado No podíamos Llegar a Dios Dios solucionó El problema De la distancia También envió A su Hijo Jesucristo Desde el cielo A que estuviera Aquí a la tierra A ponernos A ponernos la salvación A nuestro alcance Ese Jesucristo Al que el ladrón Quedó cerca Al que le llevaron La mujer Al que Pedro Nadó Y lo alcanzó Ese Jesucristo Nació ahí En Belén De Judea Pero realmente ¿De dónde venía? Venía de lejos ¿No? Venía de lejos Entonces Imagínate Que la mujer Adultera La llevaron Dos cuadras Tremendo recorrido ¿No? Tremendo recorrido De Jesús Porque él Realmente venía Era del cielo Para que le quedara La salvación A esa señora A dos cuadras Ese Jesús Que está en la cruz Y está A dos o tres metros Del otro crucificado Ese Jesús Viene realmente Del cielo Él hizo La mayor El mayor recorrido Y esa es la buena noticia El evangelio Es la buena noticia De que el problema Del pecado Está resuelto Con la sangre de Cristo Y el problema De la distancia También ha superado Porque Cristo vino A los hombres Dios con nosotros Significa el nombre De Jesús Dios vino hasta nosotros ¿Está bien? Por eso me gustaría Que tú relacionaras A partir de ahora siempre El evangelio mismo Por favor No lo relaciones Con un libro De mil recetas Con algarrobas O sea ¿A qué me refiero? No entiendas El evangelio Como un método Para que el hijo pródigo Pueda tener Una mejor calidad de vida Sin necesidad Volver a la casa No sé si estás entendiendo Lo que quiero decirte Algunos creen Que el evangelio es eso ¿Cómo hago para tener Un mejor hogar? ¿Cómo hago para tener Mejores finanzas? ¿Cómo hago para tener Mejor salud? ¿Cómo hago para tener Mejor relación con mis hijos? ¿Cómo hago para tener Más paz y más tranquilidad? Y entonces vamos a usar La palabra de Dios Para que la persona Tenga esas cosas Que anhela tener Sin necesidad Volver a la casa del padre Para eso es el evangelio No tiene sentido ¿Te das cuenta? El evangelio tiene que Parecerse más bien A un mapa Que le permita A la persona Regresar a la casa Del padre que abandonó Acercarse a Dios El objetivo del evangelio Escúchame No es Arreglar la vida A la gente ¿Está claro? El objetivo No es arreglar Porque uno no puede Arreglar la vida A la gente No puede arreglar Ni la mía El objetivo es Que la persona Se acerque a Dios Porque es que ahí En la presencia De Dios Y a su diestra Está la plenitud De gozo Y están las delicias Es ahí donde está todo No hay que mandarle Un domicilio Con una camisita Aquí está el vestido Venga aquí por él No hay que mandarle Un mercadito Aquí está el becerro gordo Aquí está la comida El evangelio A veces Se parece La gente lo presenta Como claves Para vivir mejor Claves para que Dios Te dé carro, casa y beca Cómo hacer que Dios Responda a tu oración Cómo hacer que Yo te lo digo Cómo hacer que Dios Responda a tus oraciones Te lo voy a enseñar La clave Decíselas en la orejita Ahí cerquita Ahí están Las oraciones Respondidas Yo te digo Donde está la salud Ah, cómo logro la salud Sin buscar a Dios ¿Tú crees que Dios Crearía un evangelio Y nos daría la buena noticia De cómo podemos Seguir viviendo sin él Cuando lo que Dios quiere Es que retornemos A su presencia Escriben Con buena intención Muchas personas Demasiadas para mi gusto Por las predicaciones Que ponemos en internet Y pobrecitos No sé si Tal vez no han llegado A todas las predicaciones Y me piden consejería Con la mayor diversidad De problemas Que te puedas imaginar Y algunos de esos No son seguidores Del Señor Jesucristo Aún Están empezando ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les diría esto a ellos? No, sigue acercándote a Dios Es el único problema Que puede solucionar No puede solucionar Ningún otro Ay, mi esposo me abandonó Ay, mi esposo me abandonó Otra Ay, mi esposo nada Que me abandona Ay, que lo que Alguna vez Algún problema tiene Y se quejará de algo Usted no puede resolver eso Usted no puede resolver eso ¿Sabe qué puede resolver usted? La distancia Acérquese a Dios Acérquese a Dios Y deje manos de Él Ese asunto Y la persona está ansiosa A ver cómo uno le resuelve El problema mientras viene No, yo no puedo resolvérselo Usted venga a Dios En su presencia Hay plenitud de gozo Delicias a su diestra Para siempre En la casa del Padre Está todo lo que necesitas El único problema Que puede resolver Es el pedacito que falta Porque la distancia larga Ya la recorrió Cristo Recórrelos El poquito que hace falta Para acercarte Y recórrelo Por decisión sabia Salmo 32.8 dice Te haré entender Dice el Señor Te haré Oígame Escúcheme esto Tómelo como una advertencia Ahí suena poético Porque es un salmo No es un poema Pero léalo como una advertencia El Señor está diciendo Lo voy a hacer entender ¿No le dijo a usted Su papá o su mamá Bueno Me va a tocar hacer esto Para que entienda ¿Sí me entiende? Ah bueno Eso es lo que está diciendo Te haré entender Y te enseñaré El camino que debes andar Sobre ti fijaré mis ojos Te amo Te escogí Te elegí Y te voy a hacer entender ¿Están entendiendo? Es que puse mis ojos en ti Me enamoré de ti Te voy a hacer entender ¿Cómo? Como entiendas Como sea necesario Que entiendas Pero yo te garantizo Dice el Señor Que vas a terminar entendiendo Vas a terminar entendiendo ¿Quién decide Cómo es esa explicación Es entendimiento? Uno es el que decide Por eso el resto El nueve dice No seáis como el caballo O como el mulo Sin entendimiento Que han de ser sujetados Con cabestro Y con freno Porque si no No se acercan A ti Tú puedes ser Una persona Afortunada De que Dios Puso los ojos en ti Se fijó en ti Se enamoró de ti Y te eligió Para salvación Y si Dios Te eligió Para salvación Te va a hacer entender Y te va a hacer acercar ¿Cómo? A las buenas Ojalá Si no Como a un burro Y una mula Te voy a hacer acercar Pero no sea necesario Hacerlo de esa manera Es lo que el Señor Le está diciendo Hay otro tipo de personas A quienes Dios No los acerca A las malas Pobrecitos Creo que son las personas Más desafortunadas Que hay en la tierra Porque el Señor Sobre quien fija sus ojos Lo hace entender Y lo acerca a él Y por eso las cosas Que han pasado Y por eso Las circunstancias Que has vivido Y por eso A veces te confunde Por lo que Dios Permite que pase Y tú dices Pero que le pasa a Dios Conmigo Se enamoró de usted Y lo va a hacer entender Usted que puede hacer El pedacito Que Dios no ha hecho Mira Esto hace parte De una obra Maravillosa En la bóveda De la Capilla Sistina Es una obra De Michelangelo Bonarroti Lo conocimos nosotros aquí Lo conocemos en español Como Miguel Ángel Para sorpresa De muchos No sabe arte marciales Ni es una tortuga Es un pintor italiano Del renacimiento De los principales exponentes Renacentistas Fue contratado por el Papa Para decorar el techo De la Capilla Sistina En Roma Y él dividió Ese espacio En nueve episodios Del Génesis El cuarto episodio Que él Narra Es la creación De Adán Y muchos Estamos de acuerdo Con que hay Una inspiración Espiritual Preciosa En esa En esa pintura Dibuja a Dios Volando como En una capa púrpura Con ángeles Parece que trae Incluso como a Eva Ahí que uno La ha creado Es una cosa Ahí bien Pero se ve a Dios Como un anciano De barbas blancas Que viene El cabello Alado Por el viento O sea Está haciendo El gran recorrido El que viene El que vino Desde por allá Es Dios Y dibuja a Adán Como un hombre Desnudo ahí En un rinconcito De la tierra Echado Relajado Se ve que no ha hecho El mínimo movimiento O sea Quien hizo el trayecto Fue Dios Y el cuadro Parece que fuera la foto En el momento Y la parte central De ese cuadro Es aquí Ese es el punto Central del cuadro En que Dios Viniendo A esa gran velocidad Después de recorrer Universos Llega hasta el hombre Para darle vida Y ahí está el hombre La parte central De este cuadro Y me parece modificante Es que Quedan dos centímetros Por recorrer Pero esos dos centímetros Que quedan por recorrer No los va a recorrer El que ya recorrió Años luz Son los dos centímetros Por recorrer Que le quedan De decisión Y de voluntad Al humano Que con solo estirar Un poquito el dedo Recibe el toque De Dios Solo estirar Un poquito el dedo Esta tiraba Ahí No le falta Sino el control Del televisor Ahí Está ahí No le queda Sino estirar el dedo Mira Sabes que es impresionante Ese Estos dos centímetros O un centímetro Que hay Son La razón Por la cual Vamos a ser juzgados Te voy a decir algo Para concluir hoy Que espero que lo entiendas Casi que no vas a ser juzgado Por tus pecados Yo no voy a ser juzgado Por mis pecados Ah porque Claro pastor Es que usted no comete pecados Si No Atengas y no corra Todos Pero lo que pasa Es que mis pecados Están lavados Con la sangre De Cristo Jesús Allí Donde está escrito En el libro Donde están mis pecados Con fecha y hora Y están venidos Están a revisar Apunte Apunte que yo lo vi Yo lo vi Lo que Yo lo vi Ustedes no oyeron Lo que él pensó En su corazón Cuando se le atravesó El taxi Ustedes no oyeron Yo lo vi Escriba Escriba eso Que él sintió Que él pensó Que él dijo Que eso Y está pendiente Que el notario Escriba Pero Lo que hace El Padre Celestial Es que toma La sangre de Cristo Jesús Que fue derramar La cruz del Calvario Y la derrama Sobre esas páginas Y el día Que sea mi juicio Entonces Satanás Dice Busque tal fecha Que ahí tengo una Tremenda Tal fecha Tal día A tal hora Y la buscan Y la encuentran Léala No se puede Porque ahí se ve Que seguramente Hubo un pecado Pero en este momento Está cubierto Con la sangre de Cristo Y nadie lo puede leer Los pecados No te van a condenar Si vienes a Cristo Si vuestros pecados Fueron como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Si fueran rojos Si fueran rojos Como el carnesí Vendrán a ser Como blanca lana ¿Sabes que te puede Condenar? El poquito De distancia El poquito De distancia Que tú no solucionaste Lo que te puede Condenar Es que seas El ladrón crucificado Una cuadra Más lejos La mujer pecadora Que no la llevan Ante Jesús El hijo pródigo Que encontró Un método Para preparar Algarrobas Y sobrevivir Sin volver A la casa Del padre Eso es lo que Te puede condenar No haber hecho El pequeño Faltante De distancia Ese Cristo Que está aquí Esperando por ti Dispuesto a Alabar tus pecados Y tus culpas Vino del cielo Recorrió Universos Enteros Para estar aquí Para estar a nuestro Alcance Recorrió Universos Enteros No has hecho Mucho Por recorrer Unas cuantas Cuadras Para estar Cerca de él No es tan grave Un trancón De una hora Si es preciso Para estar cerca De él No es tan grave Irte al rincón De tu cuarto Para postrarte Y adorarle También en tu casa No es tan grave Hacer eso Pero que triste Que sean esos Dos centímetros Los que terminen Condenándote Porque Dios Ya hizo la mayor Parte La sangre De Jesucristo Delintia De cualquier pecado Pero no tiene servicio A domicilio Venid luego Dice el Señor Y estemos a cuenta Acercaos a Dios Y él se acercará A vosotros ¿Qué vas a hacer Para estar cerca Del Señor? Todo lo que tú hagas Por acercarte Al Señor Escúchame Lo estás haciendo Por tu gozo Porque en la presencia De Dios Es donde está La plenitud De gozo Asegúrate De construir Una muralla De gozo De evitar A los demoledores Invitar A los constructores Derrocar Al tirano Pero asegúrate De meterte Por dentro De esa muralla Es en la presencia De Dios Donde el gozo Es seguro Cierra tus ojos Un momento Leí la historia Alguna vez De una Una ilustración Bíblica Para una predicación El niño Estaba jugando En la finca Y Jugando ahí Con su carretica Tomó mucha velocidad Y arrolló Al pato De la finca Y lo mató Después obviamente Apareció el pato Muerto Y la hermana Había visto Que el chico Era el que Lo había matado Creo que ahí Viene la costumbre Esa de decir Que le echaron el pato Porque ella Empezó a decirle Ahora Si no quieres Que le cuente A mi papá Tienes que Lavar los platos El día Que me toca A mi lavarlos Y el Peladito Para que no Contaran Que le había matado El pato Pues lavaba Los platos Otro día Le dijo Yo tengo que Levantarme A traer agua Pero vas tú A traer el agua Que me toca Traer a mi Porque si no Le cuenta A mi papá Que mataste El pato Y así lo tuvo Y cada vez Le ponía más tareas Y cada vez Ella estaba más tranquila Y cada vez Este chico Estaba más esclavizado Hasta que un día No aguantó más Y fue el papá Y le dijo Mire papá Voy a confesarle algo El pato Lo maté yo Y el papá Le dijo Ah Yo ya sabía Yo estaba mirando Por la ventana El día que lo mataste Y por qué no me dijiste Dijo el hijo Él le dijo Yo quería saber Hasta cuándo Ibas a soportar Estar esclavizado Por algo Que yo ya sabía Dios sabe Lo de tu pato O tu metida De pata O cualquier cosa Y tienes la solución Para ese pecado No fue gratis Le costó La vida De su propio hijo En la cruz El enemigo Va a tratar De que sigas Esclavizado Y te va a mantener Atado A sus antojos Por culpa De ese pecado Que ya Dios Lo conoce El enemigo Tratará De mantenerte Lejos De Dios A como dé lugar Tienes dos problemas El pecado Y la distancia No puede solucionar No puede solucionar Del pecado Dios ya lo solucionó Soluciona La distancia Ven delante Del Señor Y dile Y dile Señor Señor yo mate El pato No te sigas Haciendo sentir Culpable Porque el enemigo Está usando eso Es para mantenerte Alejado de Dios No me acerco A Dios Por mis pecados Y es por mis pecados Que debo acercarme A Dios No hay que ser bueno Para acercarse A Dios Hay que acercarse A Dios Para ser bueno Vení luego Dice el Señor Vení luego Acercaos a Dios De ahora en adelante Tú vas a tener En tu mente Claro Mis pecados Son borrados Y tan lejos Como está Del oriente Del occidente Hizo alejar De nosotros Nuestros pecados Dios aleja De mi Mis pecados En la medida En que yo Me acerco a Él Haz continuamente Algo que te acerque A Dios Tú conoces Tu nivel Y tu momento Espiritual Sabes que Te falta ser Devocional Que te falta Leer Que te falta Orar Antes de levantarte Antes de acostarte Que te falta Asistir A una Capacitación más A una reunión más Adorar más al Señor Sabes que Hay triste En esta vida Les voy a contar Esto antes que Oremos Y quiero que Me dé su atención Hay gente Que no es tan Pecadora Que se va A condenar Hay gente Que no hace Cosas tan graves Pero se van A condenar Hay nicodemos Religiosos De nacimiento Que se porta Muy bien Y se Se condenarán Aunque sus pecados No lo condenan Aunque a todos Nos condenan A sus pecados Pero a ellos Lo que más Los condena Es que Permanecieron Siempre a la misma Distancia de Dios Tal vez te pasó A ti Tal vez empezaste A venir a Dios Y estabas emocionado Acercándote cada día Más a Dios Y de pronto Te detuviste Y yo te digo Estás más cerca De Dios Que la semana Pasada Estás más cerca De Dios Que el mes Pasado Que el año Pasado O te Estancaste Porque si Estancaste Es la mujer Adúltera Que se quedó A una cuadra Es el ladrón Crucificado Crucificado A una cuadra Es Pedro Que se quedó Y se ahogó A una cuadra La pregunta Hoy es No es si Has logrado Portarte bien O superar Aquella tentación O aquel pecado No, no es esa la pregunta Te pregunto Solo una cosa Por la cual Vas a ser juzgado Créeme Vas a ser juzgado Por esto Por distancia Llegaste a un nivel Y te quedaste ahí No eres Suficientemente bueno Ni suficientemente malo Y crees que por promedio Si Dios califica Por la curva del ocho Seguramente soy salvo Te digo Dios te juzgará Si no estás Acercándote al Señor Cada día Un poco más Porque por el solo Paso del tiempo Te estás acercando Al juicio de Dios Por la sola edad Hoy estás Un día más cerca De ser Estás frente al trono De Dios En su juicio Estás un día más cerca Que ayer Pero en tu vida diaria Estás acercándote A Dios Estás orando más Estás estudiando Más su palabra Estás obedeciéndole más Estás sirviéndole más Cada día O te estacionaste En un punto Quedaste como El Adán De Michelangelo Con el dedo A dos centímetros Quedaste ahí En ese instante Señor Esta noche Venimos ante ti A reconocer Dios mío Que la plenitud Del gozo Está en tu presencia A reconocer Que lo único Que merece Llamarse Delicia Está en A tu diestra Al alcance De tu mano derecha A reconocer Dios mío Que la única Protección De mi alma Está al abrigo Del altísimo A la sombra Del omnipotente Suficientemente Cerca Hoy he entendido Cuál es el pecado Que de verdad Me condena El pecado Que me condena De verdad Es no acercarme Cada día Un poco más A Dios Estamos Estamos Ocesionados Con las obras Que hicimos Y las cosas Malas o buenas Que daron En el pasado Las sepultaste Las superaste Somos un hijo pródigo Que quedó a mitad De camino Suficientemente De cerca De la casa Para que le saquen Comidita Y le den Suficientemente Cerca de la casa Y que le sacan Ropa Para cambiarse Suficientemente Cerca de la casa Para que cuando Los zapatos Están muy viejos Les regalen unos Pero se ha perdido El abrazo Del padre Y la comunión Con el padre Del cual se alejó Hoy te digo El único pecado Que realmente Te puede condenar No acercarte A Dios Cada día más Bendigo Tu nombre Señor Te pido Que nunca Señor Caigamos En ese Terrible error De no correr A ti De no acercarnos A ti Un poquito Más Cada día Un poquito Más Un poco Más Cada día En mi carrera Señor En mi volver A casa En mi regresar A ti Rechazo El más Peligroso De todos Los pecados No avanzar Hacia ti Señor En cierto modo Tiemblo esta noche Y me siento Conmovido De poner Delante Suyo Una decisión Tan importante Y hacerle saber Tal vez No son Los pecados Graves Los que Le van a condenar Es curioso Alguien cometió Un pecado Pequeño Por eso sintió Que no debía Aproximarse Tanto a Dios Y se mantuvo En el mismo sitio Y será juzgado Por los pocos Centímetros Que no recorrió Otro cometió Un pecado Y una embarrada Terrible Y esa gran Embarrada Lo hizo Salir corriendo A buscar de Dios Y acercarse Más a Dios Es absurdo Pero a ese Lo salvó El pecado grande Y al otro Lo condenó El pecado pequeño No se trata De ser bueno Se trata De estar cerca Se trata De que es A la distancia De la mano derecha De Dios Donde está El perdón La salvación El bienestar Que sea Para nosotros Una verdad Invariable En nuestra mente Y en nuestro corazón Que si no estoy Creciendo espiritualmente Que si cada día No adoro más a Dios No lo busco más No le sirvo más La distancia Me va a condenar Aunque el pecado No lo hizo Acercaos Dice el Señor El Señor dijo En Juan capítulo 15 Separados de mí Nada podéis Hacer Separados de mí Nada podéis hacer Toma decisiones Un poco más Cada día Un poco más En tu camino En tu medida A tu velocidad Un poco más Cerca de Dios Cada día Un poco más Y deja de atormentarte Por los pecados Déjale eso a Él Él se encarga De eso Tu acercamiento A Dios Él espera Que tú te encargues De eso Él espera Que tú te encargues De eso Más 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 Gracias por ver el video.